Y durante un operativo, la Fiscalía General de Justicia clausuró dos casas de citas por presuntos delitos en materia de trata de personas que aún se investigan en la zona centro de Monterrey. El primer operativo se realizó en un inmueble denominado Bar y Masajes, ubicado sobre la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y Jerónimo Treviño, en donde dos personas fueron detenidas. La segunda diligencia ocurrió en un domicilio de la calle Artículo 123, entre Carlos Salazar y Jerónimo Treviño. En el sitio se colocaron sellos de clausura de la unidad de investigación y litigación especializada en delitos en materia de trata de personas.